Hey Kiona, ¿cómo están? Bienvenidos a otro tutorial más aquí en mi canal de Rota Studio. Hoy analizaremos esta producción de Tecno usando solamente los plugins nativos de Ableton Live, OMSI. Decidí tomar el reto de producir Tecno usando solamente los plugins nativos, ya que me he dado cuenta que he dependido mucho de los plugins externos. Para los que son seguidores del canal, se habrán dado cuenta que casi siempre uso los plugins de Plugins Alliance, Slay Digital, Waves y mi poderosísimo Omnisphere, entre otros. Ahora veamos cuál fue el resultado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los drums utilizo el drum rack. Aquí almaceno todos mis amplios percusivos. Ahora ya después de haber seleccionado los samples percusivos, diseñé el patrón rítmico. Aquí les muestro el clip MIDI. Para el kick vamos a usar un sample de la TR-909. Usamos Saturator para agregarle carácter. Con el compresor busco darle más ataque. Con el Dynamic Tube aumento más esta pegada agregando una saturación armónica característica de los bulbos. Moldeamos un poco con la tonalidad del kick con el ecualizador. Con el Audio Offer Rack lo que quería hacer es agregar dos efectos en paralelo. El primero es el chorus manteniendo el dry width a 100. Después hago un corte en las frecuencias a partir de los 100 Hz para que el chorus no imprima el efecto en las frecuencias subgraves. Y el Amount lo dejo a un 70%. Con el ecualizador vamos a elegir en qué zona queremos imprimir el chorus al audio sin efecto, o sea el canal dry. El segundo efecto lo nombré rebote. Con este efecto lo que hice fue agregar delay con el plugin de Echo. Para este snare elegí este sample. En los efectos empiezo utilizando el Override. Con el Override agrego distorsión armónica en la zona de las frecuencias medias agudas y agudas. Removemos con el ecualizador las frecuencias graves que contenía el sample. Agregamos compresión. Con el Echo mantengo el dry width a 100%, desactivo el link y cambio el modo de sincronización a modo time. Del lado izquierdo lo mantengo 1 milisegundo y del lado derecho 19.8 milisegundos. Aquí tengo un snare de la 909 donde hace la función de Snare Roll. Después tengo esta percusión que me gustó dejarlo como un detalle en el diseño del patrón rínrico. En los efectos uso un hi-hat de la TR909 y en los efectos uso el autopamp para darle movimiento hacia los lados y así aprovechar los espacios de la imagen estéreo. En el hi-hat abierto de igual forma uso un sample de la TR909. En los efectos comienzo con el saturador para agregar un poco de carácter. Con el chorus le doy un poco de efecto de modulación. Con el lado de Offerrack agrego el efecto delay de forma paralela. Con el group compressor comprimo muy levemente. Y por último con el ecualizador de Ableton moldeo la tonalidad de este hi-hat. Ableton moldeo la tonalidad de este hi-hat. Aquí tengo este detalle que hice con esta percusión. Ahora activamos los efectos. Y por último tengo este hi-hat o también conocido como rights en la cual no agregué ningún efecto. Ahora vamos a darle play para escuchar todas las percusiones juntos. Ahora pasándonos en la vista de esta sesión. Tenemos aquí el Doom Rack donde tenemos tres pistas de retorno. El primero es el Ivory Reverb. El segundo es el Reverb. Y el tercer pista de retorno y último es el Chorus. Cada una de estas pistas recibirá señal de diferentes fuentes del Doom Rack. Ahora veamos mi cadena de efectos en mi drum bus. Al tratarse con la terminación bus. Esto significa que un grupo de ciertos instrumentos o tipos de instrumentos se le llevara un procesamiento si lo necesitan. Esto es para homogenizar, darle color o mantener el mismo estilo a mis drums. Empezamos por el ecualizador. Donde solo moldeo muy levemente lo que necesito para la mezcla de mi track en general. Le di un poco más de grave y le reduzco un poco los medios y medios agudos. Con el glue compressor comprimo muy levemente para unir más mis elementos acústicos. Con el saturador le agrego carácter y color a mis drums. Aquí tengo un ADF Rack, agrupo los efectos de ecualizador y de utility donde se activa en ciertas partes como esto. Y por último tengo este compresor multibanda donde comprimo de manera independiente cada banda de frecuencias muy levemente. Manteniendo un ratio entre 1.5 a 2 decibeles a 1. Esto es una compresión muy sutil pero necesaria. En la síntesis de este bass fue muy sencillo. Con el LFO en el lazo del oscilito por chicho usando un movimiento de diente de sierra. Agrega un arpegiador usando un RAID a 1.16 y un GATE a 102%. El GATE su función es que tan largo o corto va a dejar las notas midis en la cual tiene marcado como un punto rojo. Esto quiere decir que en ciertas partes de esta producción va a cambiar su posición. Al igual que en el apartado STEP su función es la de transportar la nota a un número de octavas según a tu gusto. Agrego saturación para generar más agresividad y mayor peso al bass. Hacemos un corte de HIGH PASS FILTER y LOW PASS FILTER donde posicionaremos este bass en la mezcla. Con el DINAMIC TUBE quiero generar esos armonicos de tubo a mi bass. Agregamos CHORUS, LIMITADOR, agrego DELAY que solo se activará en ciertas partes y REVER. LIMITADOR, agrego DELAY, LIMITADOR, agrego DELAY. En mi cuenta de Patreon podrán descargar este proyecto de Ableton para que analicen con más detalle esta producción. Para este sintesador como fuente de sonido estoy usando un oscilador HARMONY SERIES del apartado BASIC. Además viene acompañado con este arpegiador. Si nos vamos al apartado MATRIX veremos en los enlaces. El primero es la envolvente 2. Está modificando el movimiento de mi filtro en la cual estoy usando un tipo de filtro HIGH PASS FILTER. En el segundo enlace es la envolvente 3 que está modificando el movimiento del pitch. Y por último es el LFO que está enlazado con el OSCILLATOR POSITION. Ahora pasemos en la cadena de efectos. Agrego FLANGER, SATURADOR, COMPRESIÓN MULTIBANDA. Con el AUTO PAN creo un movimiento de izquierda a derecha. Con el ecualizador asigno las frecuencias que estarán en la mezcla. Con el ADF RAC colocaré dos efectos en el modo paralelo que son el DELAY y el REVER. Tenemos un limitador y por último este compresor que está haciendo la función de SIDE CHAIN. RACIÓN MULTIBANDA. Para el diseño de este sintetador utilizaremos el plugin Ad Unlock Usaremos dos osciladores y el Noise Modificamos el Detoon de cada uno de estos osciladores El primero a 0.25 y el segundo a menos 0.25 Activamos el filtro manteniendo su envelope de esta forma Y en cada amplificador modificamos su paneo El primero a 20 a la derecha y el segundo a 20 a la izquierda Agrego este MIDI Effect llamado Cork usando dos tonos más El primero a menos 12 semitonos y el segundo más 12 semitonos O sea una octava arriba En los efectos agrego compresor Con el ecualizador voy a moldear el tono de este sintetizador Y usamos el Audiofair Rack para agregar los efectos de Delay y Reverb Por último agrego un compresor multibanda Ahora les mostraré algunos samples que encontré en Splice Que me gustaron bastante para esta producción ¡Suscríbete! 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 Esta voz me encantó para esta producción Pero sí necesité darle un toque diferente a los efectos Uso el pedal para darle distorsión Agrego delay Y por último con el ecualizador moldeo el tono de esta vocal ¡Suscríbete! 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 En el grupo de los efectos tengo estas tres pistas ¡Gracias! Por último, veamos que plugins nativos de Ableton utilicé para mi Master Bus. Lo que hice fue primero escuchar atentamente y sentir que es lo que le faltaba a la mezcla en general. En mi conclusión sentí que le faltaba un poco de brillo. Con este ecualizador realzo 2dB en las frecuencias agudas y disminuyo menos 2dB para así darle más empuje al primer realce. Con el compresor mantengo un ataque a 30ms que sería una reacción lenta y lo mantengo así para que las transientes de mis droops no se vean afectadas. Uso el release con una reacción rápida, en mi ratio lo mantengo un 2 a 1 y con el threshold lo reduzco a menos 8.25dB. La finalidad de utilizar un compresor es unir más todos los elementos de esta producción. Con el utility voy a modificar la imagen estéreo de la mezcla. Primero mantengo en mono los graves activando el bass mono a 80Hz. Lo que esto hará es que debajo de los 80Hz se mantendrá en mono. Después amplío la imagen estéreo con el width aumentando un 20% más. Y bueno llegamos al final del video tutorial. La verdad hay muchos plugins externos que llegué a necesitar, pero el objetivo era lograr producir usando las herramientas nativas. Espero les haya gustado el resultado final y sin más que decir nos vemos en el próximo video.